Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a probar las partes nueve. Hemos creado unas muy buenas partes, ahora mismo están curándose en ellas, hermano. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nuevas partes. Pero demente, ahora mismo, aquí están cogiendo y hay 116 mil puntos para el primer lugar en Hobos. Meters, 112 mil puntos hasta ahora, en los primeros tres estamos. Bien, gente que juegue, dos personas, el campeón minuco. Esta playa va a estar buena, yo me tengo que matar para sacar a Jay Dier, esta playa es en Hallows. Super nueva, eso salió hoy, es una de las pelas que vamos a correr, Hallows. Nueva y a Jay Dier le hizo 112 mil puntos y se sentó, como que dice, un coarle algo. Y yo dijo, ya estamos ahí, el creador, y está el de esto. Esto es un Hallows, en versión a lo que nosotros hemos corrido, hemos ido hasta allá. Super divertido. Es una de las pelas, que no tenemos tantos problemas con crearlas. Y nosotros las hemos corrido gigantes, o cuando nosotros podamos corremos gigantes. Jay Dier, 119 mil, miren esta, esta es la bahía. Uy, el gas chamber. Oh, va a tardar, 7 mil puntos, yo tengo 5 mil. Quise decir que esta playa es, manglido, es un tubo corto, es corto, y va a ser 7 típicos mil puntos, ya tú sabes. Quise decir que es muy buena playa. Una playa tan, para hacer, 7 típicos mil puntos hay que trabajar fuerte, eso es lo que me quiere decir, Jay Dier. Con eso, aquí, nadie en la corrida, diga nadie, mira a mí. Este, el dueño está corriendo a 104 mil, ahí están los chamacos, yo lo saqué hace por el día, lo hubo, el pedazo tal. Estamos hablando de dos, ya yo lo saqué, en el tubo, pues soy yo el primer lugar. Ahí no hay break, ahí agájeme si puede. Tengo un punto, 18.3 que me di, me dio un clase tubazo, súper demente la playa, está súper, súper alcohólico. Alcohólico, y tres palmas, tres palmas ahora mismo, el mejor es mío, 191 mil, 537. Una playa que, la creé con, 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 con la visión del tres palmas más grande que se puede hacer. Oh, está súper demente, pero, ahora mismo vamos a ir a probar. Las que tengo aquí abajo, estos son modelos que van a salir nuevos, que lo voy a ir creando, poco a poco. Los van a ir viendo, vamos a empezarlos ya pronto. Esos no se miran, todavía no los puede ver ni tocarlos. Los que están a ver, son los que tienen la bandera. Si ven la bandera de Puerto Rico hasta acá, pues esta es la parte que yo le hablaba a, 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 a mi pana, a Bavi, chatarras, que es bodybuilder, de toda la vida, a mi hermano, a mi cablas, Carlos, que es el que está en la vista. Ah, pero, poco a poco vamos a ir creando a nosotros acá. Ahora mismo que vamos a probar, ah, como le dije, Hallows. Aquí estamos, claro, aunque haya vimido el chila, bueno. Vamos a crear algo. No hice truco por eso que me moví algo, pero ahora sí me va a hacer. Están viendo las piedras, todo lo que hay. Esa es la arena, la piedra, la izquierda, abrió mucho, abrió mucho. Esa es la otra área. Wow, hay una arena. La pegaste a la arena, todito. Wow, wow, wow. Muchachos de la pista de la Ciccara, ahorita estuvimos así. Pero luego, ahora sí, vuelvo todo rico. Wow, wow. Esa es la arena. Marialito. Música Ya no hay cabello, hayaks. Sí, Rafael. ¿Mi te habla? ¡Está bien! Esta ciudad es demasiado pequeña Maybe you were my burning tower Now I'm too high to fall Seven seasons have come and gone And I'm your still But this love is my song and song That's how you make me feel So beware of this glowing dream Baby don't look bad To see your life drifting down the stream See the star turn back Morning came, darling, days will come When you're all new Yes, this love is your song and song But it's still true No, I don't care where I'm going to This town is too small Maybe you were my burning tower Now I'm too high to fall Seven seasons have come and gone Seven seasons have come and gone And I'm your still But this love is my song and song That's how you make me feel I'm too high to go I'm too high to go I'm too high to go No 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 no! Jeez! Like this doesn't allow me I'll just go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿cómo podrá hacer la mano? ya que podrá hacer esto en el mundo ya que podrá hacer esto un montón de trabajo por eso ¡Awesome! ¡Oh, I have to miss! Ah, you think you better do that ¡Sali! ¡Pluto! Vamos a ver... Pero esto quedó de mente Estas son las áreas donde llegaron y todo quedó de mente Tu vaso de abajo, viste, pegadito a la orilla ¿Para que no? ¿Qué haces, cabrón? ¡Cáralo! ¡Nice one! ¡Boom! No sé cómo se lo mira la parte de la parte de arriba del... del faro acá ¡Boom! Ok ¿Sabes qué es una cosa? Eso es lo que yo le diría a Tito que no cuadraba en el dos El día que yo lo hice La orilla es... ¡Sab! y yo contesté Rocks y el río, río, río es... no rock we got rocks pero no rock Eso, pero yo puedo abrirlo y volverlo a Hebran lo voy a hacer ahora pero que es eso que cosa mal de mente, bro a ver que verlo va a creerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Járe! ¡Járe! Ah, esto va a ser mejor que eso Es una escuela Me encanta porque te tiras hasta allá Pero bueno Vamos a hacer dos chomaguitos aquí en la arena Alright, you can do that on that Great hit, cute, cute Alright, you can do that on that This is what we did with the help of control La otra persona estaba aquí en Don's cuando lo hicimos Yo hago unos 20 y pico de mi Le puedo hacer 100 y pico de mi Pero no estoy como que Estoy tripeándome luego con ahora Creo que cogemos vida Mira, está bien de mente Muy elegante Esta vez con el mismo piso de middles Todas las piezas de middles Bien de mente Super mega No puedo salir de Los colos baratos para allá Siete pico de mi punto Siete pico de mi punto Siete pico de mi punto Siete pibios Ah, aqui You can do that on that Square barrel That's a sketchy rod A middling bullet ¿Y a sketchy rod, si puede? Me tripea porque tiene hasta la plazoleta, hasta la piedra, venía en la piedra, venía en la piedra, ahora, como cuando baje ahora el trot, venía a la misma posición, me quedaron ya abajo, me quedaron ya abajo, ¿no vieron? Es lo que está allá abajo, ¿me entienden? Eso, zona de gráfica nueva, el trot, el trot, el tubo, Recóxame la Spotify, la cámara encaja con tu pudor de cargar, acá está, ¿viste esto, bro? Tengo que haberlo cogido un día grandecito, bien bonito, en boobie. Eh, el tocadito nada más. Ajá, cincuenta y pico. Piquela. No me ganan. Me meto una caja de justina, cabrón. ¡Jajaja, pendeja! Qué clase de justina más de 20 se vio, brother. ¡Pum! 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 ¡Nah, es un pedo de tubo! ¡Qué vivencia de mi larga en fiebra! ¡Pum! 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 Peque vivencia de mi larga en fiebra. ¡Pum! 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 Música es un pedo de eso como estaba hablando un momentito como estabamos haciendo las partes y el pedo conmigo es que es el demonio de ese diablo cuando la de todas las partes es como puedo decir que uso ese día vivía en la playa y 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